A estas imágenes, donde vemos cómo descienden dos sujetos de dos motos lineales en medio del tránsito. Luego, con pistola en mano, no dudaron en apuntar hacia su víctima, quien era un empresario que acababa de retirar 19 mil soles de una entidad bancaria. Después de sustraer el botín, huyen del lugar de manera impune, como si nada hubiese pasado. Esta es la situación por la que atraviesa la ciudad de Trujillo, donde lamentablemente predominan los robos y las bandas criminales.